Buenos días amigos de TicoFam, este es un nuevo video desde los Rocky Mountains en Denver, Colorado. Buenos días, otra vez. Ya estaba la lista haciendo el desayuno. En este lugar tan hermoso, y los chicos todavía están medio desdormidos, pasamos una buena noche, Larry pasó cañetita, a Josué se les asimpló un poquito la colchoneta, vamos a revisar si es que tiene alguna fuga o algo así, y en general la noche pasó tranquila, como ven hay varia gente acampando, el acampamento aquí en Marine Campground está bastante lleno, pero escogimos un muy buen sitio porque estamos a la parcita de los baños, la verdad es que bueno, si a usted le interesa que esa casa como ya es, tener rapidito el baño, con electricidad impresionante, y son demasiado chidos los baños, y tiene una pila para ladrar platos, tiene electricidad como decía, hasta para acercarse a las manos, el jabón, papel higiénico, todo lo que usted necesite está ahí, bueno menos duchas, pero hay muy poca gente que viene a bañarse a la montaña, ¿qué más? si hay ya la gente levantándose a desayunar, hoy vamos a hacer una caminata un poquito más larga, y ya se me está, el agua, está listo, el café, así como les decía, hoy vamos a hacer una caminata un poco más larga, tengo varias opciones de senderos que estuve revisando, puede ser unas, ¿qué? unos 10 kilómetros o 13 que recorramos, dependiendo del día, hoy puede que llueva un poco, ayer yo vio unas garudas apenas, pero hoy parece que puede llorar un poco más, bueno, el clima está lindísimo, y espero que les guste este video, síganlo, comenten, y gracias por seguir a TicoFan. Hola, bienvenidos a un nuevo video de TicoFan, yo soy Josué y estamos en el Bumpy Ridge. Vamos a hacer el Gem Lake y el King Owls. TicoFan. 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 Bueno, nos costó llegar acá, más que todo porque no encontrábamos parqueo, no nos decidíamos bien cuál sendero íbamos a coger porque el GPS estaba un poco extraño Para llegar al sendero que queríamos, que era Cow Creek Trail, porque la GPS nos decía que teníamos que parquearnos como a unos 2 kilómetros de acá Porque efectivamente el parqueo en ese sendero es de 14 espacios, entonces se llena mucho Finalmente encontramos otro sendero, que es este que estamos haciendo No estaba en la lista, pero está bonito, porque pasa un cañón Y dependiendo de lo que queramos hacer, vamos a seguir hacia un paraje O ir a Jem Lake, que el problema es que sí tiene elevaciones más exigentes Entonces tal vez ese no lo cojamos hoy, sino este que es un paraje más humero Aquí traemos la comida Los paquetes de Mountain House, de arroz con pollo No trajimos frijolitos molidos, ni ensalada rusa, ni ensalada de caracolitos Llevamos como dos litros de agua, porque está haciendo bastante calor Y bueno, la idea es, si este es un sendero que resulta ser corto Vamos a ir de vuelta al parque Rocky Mountains, porque aquí estamos para Y tomar un bus que los lleva a uno a los diferentes senderos Pero el lugar donde está el bus, también es un parqueo Está súper lleno, entonces no tomamos el bus, sino buscamos otra opción Definitivamente, hay que hacer esos senderos bien temprano Porque son bastante concurridos Y nosotros nos agarró tarde un poquito, después de desayunar y acomodar cosas Y al estarnos, nos agarró un poco tarde Y mañana que salimos, la idea es, ahora sí, irnos bien bien temprano Ya no es el acampamento, ya desmantelarnos Y ir a algún otro sendero para desvernos a Denver Que está como una hora y media, está muy cerca Entonces vamos sin premura Mira, qué chido Mira, qué chido Gracias por ver el video. ¡Wow! ¡Qué lista! Mira esa piedra con ese hueco. ¡Vamos! 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 Es el sendero Toilet. El sendero que nadie quiere ir, pero a todos les urge ir. Al Toilet. Eso parece la cara de monjo, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Está bien! ¡Bien seguro! ¡Bien seguro! ¡Bien cayudo! ¡Bien cayudo! ¡Bien cayudo! Música Hemos llegado al punto del principio, si es que llegamos correctamente. Hicimos una vuelta más larga porque comenzamos con otro sendero y terminamos en el Gem Lake Trail. Habíamos comenzado aquí en el Lumpy Reach con la intención de solo hacer el Twin Owls, pero al final hicimos este otro Gem Lake. Espero que les haya gustado este video, denle like y suscríbanse. Vamos a dejar un link en la descripción de donde está el lugar. Bueno, chao. Gracias por ver el video.